Saludos, buenas tardes, bienvenidos al número uno en deportes, fiebre deportiva. Nosotros, como siempre, agradecidos de ustedes y de Dios Todopoderoso que nos brinda la dicha y la oportunidad de compartir nueva vez aquí en el número uno en deportes. Yo soy Riquel Mirosario y en compañía de Junior Matrie, estaremos durante una hora llevándole informaciones deportivas de todo lo que consigue en el mundo maravilloso de los deportes. Hoy miércoles hay mucho de que hablar, tanto de la Liga Nacional de Baloncesto como también de la Liga de Béisbol Dominicana, donde hoy miércoles 11 de septiembre en Santo Domingo, República Dominicana, se estará celebrando el draft de novatos de la Liga Dominicana. Así que estaremos hablando de eso durante todo nuestro programa. También creo que sucedió ayer en la Liga Nacional de Baloncesto, donde se celebraron tres partidos, el partido de los indios de San Francisco, el partido de hoy y durante el próximo fin de semana que estaremos celebrando partidos aquí en la casa. Recordarles a ustedes que pueden visitar el supermercado Almanzar, que está en Las Guarnas y es el más moderno de Las Guarnas y toda la región del Nordeste. En el segundo nivel tenemos heladería y restaurante. Contamos con un área de niños para los más pequeños y también con moderno parqueo vigilado y techado. Puedes realizar los pagos de los servicios que te ofrece Telenor en Las Guarnas, el supermercado Almanzar. También a nombre de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades. El préstamo que quieres para iniciar tu negocio, para comprar un vehículo. Puedes visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales. Ahora también, como tuvimos recibiendo la pasada semana, una delegación de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, motivándonos y enseñándonos la importancia de ahorrar. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades. J.S. Motors es el dealer que te monta fácil. Si quieres montarte por primera vez o quieres cambiar tu vehículo, pues en J.S. Motors te la ponemos cómodo. Tenemos venta y financiamiento de vehículos nuevos y usados, financiamiento disponible y cuotas flexibles para que te montes de una vez. En la salida Tenares, kilómetro 1, aquí mismo en San Francisco de Macorís está J.S. Motors, el dealer que te monta fácil. Y ahí mismo también está agua rosa para una salud hermosa. La agua que toman los deportistas, la agua que tomamos nosotros con el sistema Osmosis, agua ultra purificada para una salud hermosa. Tome agua rosa. Tenemos que ir a nuestra primera pausa. Entonces, cuando regresemos, estaremos hablando del draft de novatos de la Liga Dominicana de Béisbol, que se estará celebrando hoy en la ciudad de Santo Domingo. Vamos a la pausa y en breve regresamos. El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Que no lo sabías, abre sus puertas en DM Master Pollo Asadero Mamá Aura a pura leña. En Asadero Mamá Aura puedes encontrar los mejores filetes de res, cerdo, churrasco, tibón importado y todo tipo de asado. En DM Master Pollo Asadero Mamá Aura a pura leña. Carretera San Francisco de 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 San Francisco decoración, intercomunicación lámparas decorativas materiales eléctricos, residenciales e industriales Rayoeléctricos, materiales eléctricos Rayoeléctricos iluminado en Rayoeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo Rayoeléctricos, iluminando y decorando tus ideas, con las atenciones personalizadas de Hanlet Bulerio, gerente Rayoeléctricos, calle Salcedo esquina a Gaspar Hernández, San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468 Rayoeléctricos Vuelve mega ahorro con ADAP, por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros, participas para ganar tres premios de 100 mil pesos y un gran premio de 200 mil pesos Gana ahorrando con Asociación Duarte, es fácil y rápido consulta las bases en adapt.com.do promoción válida hasta el 15 de noviembre 2019 ciertas restricciones aplican Asociación Duarte adaptados a tus necesidades Asociación Duarte www.albertosan.com.br 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 Muy bien, estamos de vuelta en Fiebre Deportiva, el número uno en deportes. Como decíamos antes de ir a la pausa, vamos a hablar en el día de hoy sobre el draft de novatos de la Liga Dominicana de Béisbol. Pero de inmediato, dale las buenas tardes a Junior Matriye, que está con nosotros. Sí, gracias, Riquelmi. Yo, de manera muy directa, quiero pedirte a ti y a los amigos televidentes que cuando tratemos los temas del draft y todo eso, le podamos dedicar un buen tiempo, porque hay fanáticos que necesitan, yo pienso, un poco de ilustración. Me han pedido que les responda públicamente en el Twitter, en el Instagram, me han llamado, me han escrito en WhatsApp, desde cualquier parte del mundo, porque son fanáticos de los indios y realmente para muchos es una preocupación el hecho de tener uno y tres. Yo siento que cuando son 15 partidos, no son tantos, es un torneo corto, pero que podamos tener la oportunidad de hablar para que el público sienta cierta tranquilidad. No porque lo esté diciendo yo, realmente lo de anoche fue algo inexplicable. Perder de los soles de un grupo de jóvenes que posiblemente no tenían el nivel, los nombres, todo, pero tenían el deseo de las cosas, salieron bien y mostramos que teníamos mejor grupo porque dominamos el partido prácticamente, como lo hicimos en La Vega, como lo hemos hecho antes, aunque no pudimos cerrar ese partido. ¿Qué pasa? Vamos a hablar ahorita, sacar un rato para que podamos conversar de los indios y darle un espaldarazo, yo siento, a un patrimonio local que es este conjunto de baloncesto donde tantas familias de una manera directa e indirecta se benefician, nos beneficiamos. Y como pueblo, tener una franquicia profesional de las seis que están operando ahora mismo en la República Dominicana, también es un gran privilegio. Tener una franquicia de seis, porque nada más tenemos seis actuando ahora en el 2019, el año pasado fueron siete, el antepasado fueron ocho, y no sabemos cuántas serán en el futuro, pero mientras tanto, San Francisco tiene una franquicia de baloncesto profesional que juega esta noche a las ocho, y que la mejor muestra de cariño, de respeto, la mejor muestra de apoyo que uno le puede dar, y respeto mucho a los que se molestan y escriben de todo, eso yo lo respeto porque son fanáticos. Pero también hay que compartir que con todo ese mal rato que uno pasa por el deseo de ganar, hay que ir a la cancha hoy. Y ha sido el mensaje que nosotros hemos transmitido durante muchos años, tanto con los gigantes como con los indios. La mejor manera de ustedes reclamarle al equipo, a los jugadores, a lo que usted quiera, es yendo a la cancha, es esta noche apoyando al equipo, que cuando nosotros miremos hacia arriba no veamos las gradas vacías, porque ni que perdimos, porque yo creo que vamos a hacer. Entonces vamos ahí cuando estén ganando, posiblemente cuando estemos ganando no es tan necesario. Es ahora que se necesita mucho más la presencia del público, del fanático, que pueda ayudar, que pueda motivar, que pueda hacer sentir diferente. A un grupo de jóvenes que tampoco quieren perder, porque los indios no quieren perder el partido, los jugadores no quieren perder. La temporada no ha acabado. Van cuatro partidos. Yo siento que este es el segundo juego de la casa y que tenemos la gran oportunidad de que todo lo que ha pasado sirva para remenear, para mover cada uno de los sentimientos que tiene cada persona. Y bueno, pues levantar la actitud y el orgullo que puede tener un jugador de baloncesto. Y esta es la gran oportunidad, una gran inversión. Nadie puede dudar eso, que se ha colocado en la cancha el equipo que se entiende mucho mejor, no importa cuánto cuesta. Se está trayendo a París Bas, se está trayendo a otro jugador más, que ustedes lo van a ver ya mañana. En sentido general, Indio se está haciendo todas las diligencias necesarias para ganar partidos. Que no hemos ganado más que uno. Eso va a cambiar, eso debe cambiar, pero queremos que esté el apoyo. Que usted esté en las gradas, que usted esté en las palcos bajos apoyando al equipo. Vámonos de inmediato, como decía Riquelmi, a nombre del supermercado Almanzar en Las Guaranas. Supermercado con un parqueo disponible, techado y vigilado. Además, el restaurante en el segundo nivel, área infantil y todo lo que concierne a la despensa del hogar. Todo está al precio correcto. La mercancía fresca, el servicio de la familia Almanzar es de primera. Por supuesto, supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas, también recordarles que Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos por muchísimos años, más de 50, son 54 años específicamente, en el corazón del pueblo. Es la institución que representa a San Francisco de Macorís por haber nacido aquí y por haberse expandido desde aquí. Hablamos de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos a la cuenta personal. La cuenta de ahorros puede ganar 100 mil y hasta 200 mil pesos, solamente ahorrando mil pesos en un boleto electrónico. Lidón, hoy a las 6 de la tarde, realiza el sorteo de novatos. Y ayer prometimos que vamos a tratar un poquito el tema más profundo. Así es. ¿Quién entiendes tú que debe ser el primer pick, en este caso para los gigantes? Porque coincide. ¿Y quién entiendes que debe ser el segundo? Son los que se ven un poquito más fáciles que los demás. Sí, como comentábamos, Junior, me parece que era el principio de semana. ¿Ayer? Hablábamos, sí, hablábamos sobre el draft. Y la semana pasada también comentábamos sobre Wander Franco. Entiendo yo que ese debe ser el primer pick por el equipo de los gigantes del Cibao. Es el muchacho más cotizado de los integrantes que están disponibles para ser elegidos. Joven, apenas tiene 18 años. Y también me llama mucho la atención Robert García, otro que ya es un poco más veterano, 26 años de edad. Como tú mencionabas ayer, ya ha jugado en grandes ligas. Y me parece que ellos serán uno y segundo pick. Sí, todo luce a indicar que el nivel de Franco, señores, estamos hablando de un muchacho que apenas hace dos años, en el 2017, julio de 2017, fue el bono más alto. Él firmó por 3.8 millones de dólares. En un bono que pudo haber sido hasta 8 o 10 millones. Pero como hay restricciones de carácter internacional, salarios ajustados, presupuestos ajustados, no se pudo más. Sin embargo, batea de ambos lados del home play. Este jugador batea de los dos lados, lo hace bien. Conectó nueve cuadrangulares en la temporada pasada a nivel de clase A. Terminó en clase A avanzada. Bateó 327. Se estafó 18 bases. Remolcó 53. Le anotó 82. Estamos hablando de un tipo con OVP de 398 y juega la posición premium del shortstop. Tomando en consideración todo eso, dicen los expertos, los que conocen más el juego, que este joven es comparable con una proyección a ser mejor que Ronald Acuña Jr., que acaba de firmar recientemente por más de 100 millones, y Fernando Tatis Jr., que en cualquier momento va a tener un súper mega contrato también cuando le llegue la oportunidad. Pero ya vimos las clases de peloteros que son ellos dos. Repito, dicen los expertos en este deporte que él tiene la madera para ser mucho mejor que ellos dos. Estamos hablando de algo muy grande. Incluso antes de ayer en ESPN había un debate y decía un conocido comunicador internacional que le gusta más que lo que ha hecho Vladimir Guerrero. Oye, que lo que ya ha hecho Vladimir Guerrero. Para cuando le toca la oportunidad a Wander Franco, que ahora mismo acaba de asumir la responsabilidad, Jorge, por favor, la responsabilidad de ser el principal prospecto del béisbol de grandes ligas ahora mismo sin haber pisado a las mayores. Así es. Y algo importante también, Junior, que comentábamos. Mucha gente dice, bueno, Wander Franco es el prospecto más cotizado de los que están en el draft. Que no va a jugar. Que va a jugar. Sí, exactamente. Ahora mi pregunta es, ¿Rober García va a jugar? Porque nadie sabe. Eso es imposible de saberlo. Así es. Como tú me dices a mí. Entonces, si vamos a llevarnos de eso, de que no va a jugar porque es el prospecto, ¿qué sé yo qué? Entonces vamos a coger uno que sea inferior, vamos a coger otro que no vaya a ser grande liga. Entonces, si usted va a un sorteo de novatos donde debe escoger lo mejor disponible, a escoger y que es lo que va a jugar aquí, pero entonces no puede ser tan, tan, tan bueno. Bueno, porque si va a ser muy bueno, no va a jugar aquí porque va para grandes ligas. O sea, ese es un concepto que yo no lo comparto. Yo no lo comparto porque si a eso vamos, Michael Franco ha jugado aquí, Nelson Cruz jugó aquí. Aquí ha jugado, Casillas jugó aquí, fue primera selección del pick y fue grandes ligas. Eloy también. Eloy ya jugó aquí. Hansel Alberto ha jugado aquí, va a seguir jugando aquí. O sea, en conclusión yo creo que jugar al béisbol de invierno, sí, depende mucho del equipo cuando tú eres joven, pero llega un momento que tú controlas eso. Tú como pelotero dices, no, 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 espérate, yo puedo jugar allá, yo me voy. O sea, 100% no es tan cierto que los equipos todos los años dicen que no han jugado, todos los años no. Entonces en este caso sí es cierto, es posible que no tengamos a Wander Franco de inmediato, es posible que sí porque el gerente ha estado conversando con él, con su organización, lo ha tratado mucho o con el otro, el que se vaya a escoger. Porque lo bueno es que Gigantes del Cibao tenemos hoy el primer pick del sorteo. Así es, algo como tú mencionabas ayer, que es lo único positivo que tiene de quedar en última posición. Pedir primero. Y también como comentábamos la semana pasada, de los Gigantes elegir a Wander Franco, eso quiere decir que ya Juan Mercado, el gerente general, tiene el permiso conseguido. O ha conversado con él, que conseguirá el permiso para esta temporada, o posiblemente pensando más adelante, o simplemente por haber escogido, que es una palabra que yo entiendo que hay que respetar, al prospecto más cotizado que tiene disponible el sorteo de novato. Estamos hablando de eso, estamos hablando de eso. Así es, ¿sabes otro nombre, Junior? Julio Rodríguez también. Sí, también un nombre importante. Y también me gusta mucho este muchacho, el que te comentaba que lleva el apellido mío, que es Gilberto Celestino. Es un muchacho que puede... Ellos van a estar en primera ronda. Sí, batea mucho, también tiene buena defensa y corre bastante. Después de esa primera ronda de jugadores de ofensiva, la mayoría, Al Philly y Searstock, van a venir los lanzadores. Ya se van a meterse. Yo creo que después de la segunda ronda, Gigantes va a comenzar a tomar jugadoras. Hay un jugador que se llama Félix Bautista también. Es un lanzador que es importante mencionarlo. Y compartimos en la Liga Dominicana el lunes con algunos muchachos de los que van a ser escogidos hoy, que tienen gran cotización. Claro, no todos como la de Franco, pero hay gran cotización en ese muchacho. Yo creo que este es un sorteo de 159 peloteros. 159 peloteros. Señores, ¿cuántas rondas son? Cada ronda son 6 peloteros. Estamos hablando de que 10, 20, 20 son 120 peloteros. Mi madre. Vamos a tener cerca de 25 rondas. Así es, pero mucho material importante. Y la federación de peloteros que encabeza nuestro amigo Erick Almonte está prácticamente haciendo pública la petición de que el draft se celebre cada dos años. Entonces tendremos 300 peloteros. Tendremos que llegar por la mañana, como en Grandes Ligas, que se pide, como hay tantas universidades, tantos peloteros, termina una computadora escogiendo. Usted sabe la historia de Alberto Pujol, que una vez conversamos con él y nos la contaba, que él fue escogido por la máquina. Ya los gerentes se fueron. Dejaron la máquina cogiendo peloteros. Y a él lo cogió al azar una computadora. Pero en caso de celebrarse cada dos años, ¿cómo se haría con la posición entonces? Porque siempre elige el que queda de último en la serie regular. Ese es un proceso que deberá, me imagino, cambiar. Porque ya no podrá ser el que coja de último. Porque si en este año yo quedo de último y en el otro no, me perjudica en ese sentido. Pero habrá algún sistema. Pero tampoco significa que la liga lo va a aprobar. Es un asunto que la federación va a proponer. Ellos están proponiendo. Y deberá llegar ese sistema para la escogencia que tu pregunta sí que es muy válida. Porque, ¿cuál sería? En su momento me imagino, Erick Almonte ha sido un abanderado de defender los peloteros. Yo creo que alguna razón tendrá de peso, ¿no? Para demostrarla el por qué debe ser cada dos años. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Es mejor que se celebre como se está celebrando normalmente. Pero hay que escucharlo a ver qué pasa. Señores, Julio Rodríguez también va a ser otro jugador. Y ese puede jugar de inmediato. Ese puede jugar de inmediato. Tipo con fuerza. Esta mañana me decía un amigo, pero que Wander Franco no ve horrones, señores. Pero no está hablando de los horrones que puede conectar este caballero. Tiene poder ocasional, poder de extravase. Conectó 43 extravases. Apenas acaba de jugar clase A en su segundo año de haber firmado. En la rookie bateó 350 y pico. Y ahora 327 en dos niveles de clase A. En la media y en la avanzada. Estamos hablando de un súper jugador. Así es. Sin lugar a dudas. No, que he escuchado, Junior, también. Que el muchacho es comparado con Vladimir Guerrero, Junior. Porque es el principal prospecto ahora mismo. No, es comparado porque es el principal prospecto. Ellos no tienen forma de compararse por lo físico, por... Vladimir es jugador de fuerza. Él no es tan, tan, tan de fuerza. Aunque sí tiene fuerza ocasional. Uno juega tercera porque está un poquito. El otro juega shortstop. O sea, realmente son diferentes peloteros. Pero en la comparación llega porque ambos son número uno en su momento. Ahora que Vladimir se convirtió ya en un pelotero de grandes ligas, el prospecto se convierte cuando el franco adquiere esa condición de súper prospecto y el mejor de todo el béisbol. Señores, ayer pasó algo que no me agradó mucho. Christian Jelic, un pelotero que realmente tiene una forma de manejarse con la prensa impresionante. Desde que estuvo en los Marlins de Miami. Se fracturó la rótula de la rodilla derecha. Y esto lo saca completamente del escenario para concluir la temporada. Ayer conversaba con mi amigo Rick Kelvin sobre la posibilidad de Milwaukee, que está a dos juegos y medio, de alcanzar uno de los dos wildcards. Qué difícil golpe. Para un equipo que está en competencia. Eso te iba a comentar, Junior. Y tomando también en cuenta la temporada que estaba teniendo Christian Jelic, que viene de ser el MVP de la Liga Nacional en el año 2018. Y es candidato otra vez. Claro, estaba bateando hasta el día de ayer 3.29 con 44 cuadrangulares. Y ya arribando a las 100 remolcadas. 3.29 el cuarto lugar de todas las grandes ligas en promedio bateo y empate ahí con... ¿Qué tal Marte? Que comenzó también muy bien y está en 3.29. Ha estado bateando muchísimo Ketel, que ya tiene además 32 cuadrangulares. Quiero recordarles que Tienda La Suerte es la más completa por departamentos. La suerte es la tradición del Nordeste. Si hablamos de una tienda por departamentos, hablamos de Tienda La Suerte. Somos parte de ti. La Suerte es justamente al frente de todo lo que pueda necesitar el pequeñito de la casa, el adolescente. Lo puede usted conseguir en La Suerte, bebé. San Francisco de Macorís. Johnny Cueto regresó y lo hizo muy bien, yo pienso, para tanto tiempo. Sí. Operación complicada, la Tommy Jones. Se tomó el tiempo tal vez que se necesitaba, pero regresó. Más de un año. Sí, tardó un poquito más. Yo lo veía mucho en las redes sociales haciendo como... Trabajando, pero en sus vehículos, montando a caballos. ¿Tú te imaginas que ese caballero se caga de un caballo en plena recuperación de ese brazo? Como vimos a Céspedes, que después que se operó, un caballo lo tumbó y tuvo que operarse de nuevo los tobillos. Porque un caballo lo tumbó. No es fácil. Un pelotero que cuesta 25 millones de dólares cada año. Eso es difícil, no solamente para la organización por el dinero, sino para la organización poder competir porque no tiene el pelotero. Y en este caso, este hombre acaba de regresar. Lo hizo muy bien lanzando ayer. Cinco entradas. Y lanzó cinco episodios, yo creo que mejor de lo que todo el mundo esperaba. Así es, después de tener un año, un año aproximadamente y dos meses, porque salió fue en julio del año 2018. Y como tú mencionas, una excelente actuación en el día de ayer. Lanzando cinco entradas en la victoria de los gigantes de San Francisco. Cinco por cuatro sobre los Piratas de Pico. Lo hizo muy bien. En ese partido, Melky Cabrera de 1-1 con una notada, dos vueltas impulsadas. Y Pablo Reyes de 2-0. En ese partido, Cueto se fue de 2-0, tomó dos turnos también. Sé que se va a cuidar mucho más. Además, la Tommy Jones le toman el ligamento del brazo del codo izquierdo. En este caso, se lo colocan en el derecho porque es más rápido que tratar de recuperar, reestructurar ese ligamento que nunca tiene la garantía de quedar bien y que tardaría mucho. Entonces, ese codo está nuevo. Lo único que necesitaba es el tiempo para que el cuerpo asuma y se adapte a este nuevo ligamento. Y luego, pues, trabajar en fortalecer ese músculo, ese ligamento en este caso. Y el brazo completo. Así es. Felicidades a Cueto, que pudo regresar de esta operación. Eso es correcto. Y sabes, Junior, también, ya pasando en otro tema relacionado a las grandes ligas. Uno que le fue muy bien ayer fue Eloy Jiménez, el dominicano perteneciente a los Medias Blancas de Chicago. El hombre conectó su primer Grand Slam en las grandes ligas en la victoria de los Medias Blancas de Chicago. 7 por 3 sobre los Reales de Kansas City. En ese partido, Adalberto... ¿O lo 25? El 25 ya para el Big Baby. En ese partido, Adalberto Mondesí se fue de 4-1 con una anotada y una empujada. Leury García, otro gigante de 5-1 con una anotada. Y Jiménez, entonces, como comentábamos, de 4-1 con anotada y cuatro carreras impulsadas. 62 en la temporada para el gigante Eloy Jiménez. Manuel Margot recibió boleto con la base llena. De esta manera se acabó el partido. El dominicano resolvió... Eso es remolcada, para que ustedes sepan. Recibir un boleto, un pasaporte con base llena, eso es remolcar carreras. Edwin Encarnación conectó cuadrangular y de esta forma desplazaba a Alfonso Soriano en la lista de todos los tiempos para el béisbol, inclusive. Ya con 413 que tiene Encarnación. El 33 de la temporada, este hombre se perdió casi un mes. Debió tener 40, jorrones ya. El esposo de la... que tiene el cabello colorado. Karen Yapur. De Karen Yapur, sí. Por cierto, después que ella está en Nueva York, se ha visto menos, ha hecho menos vida pública. Para que la vida de madre le absorbe mucho tiempo, ¿no? Como a todos... Sí. A todas las buenas madres eso le pasa. Eso es correcto. Y bueno, tenemos ya que adelantar un poquito porque la gente quiere que hablemos de la LNB. Y tenemos una llamada telefónica, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Yo le voy a hacer una pregunta respecto a qué ha pasado con Cáncer. No lo voy a estar subida. ¿Qué le interminó la temporada ya de Liga Menores? Puede subirlo, pero si él hizo el viaje a República Dominicana es porque por alguna razón no lo van a subir. Te voy a decir si él está en los planes ahora o si ya está en la República Dominicana, que es lo que no sé. Un ratito, con muchísimo gusto. Y parecía que sí, que lo iban a volver a... porque Cáncer no está en competencia. Los equipos que normalmente no completan su roster de 40 es porque están en competencia y no necesitan más jugadores que no vayan a jugar. Pero Kelvin las dos, tres veces que estuvo en Grandes Ligas lo hizo muy bien y yo pienso que eso le dio... se ganó el respeto tanto de la organización como de todo el béisbol, viéndolo como tan rápido se desarrollaba en un béisbol tan exigente. Bueno, antes de concluir, Framil Reyes impulsó cuatro carreras. Este tipo tiene mucha fuerza, de la bestia, que estaba en San Diego y ahora está en los indios de Cleveland. Es mi favorito para pelear un puesto del wild card. En los indios de Cleveland que le ganaron a los angelinos. Carlos Santana de 2-1. Este está durísimo también, más de 30 jorrones. Revivió su carrera después que salió de los Phillies. Lo hizo muy bien. Yo puedo decirte que en Filadelfia él llegó a tener... Era el capitán del grupo, el matatán del club, pero tuvo problemas con Gay Kapler, que recientemente es dirigente, tiene un par de años dirigiendo, pero es joven relativamente para ser un dirigente. Y tiene la cabeza muy caliente, Gay Kapler. Es complicadito. Franco también lo habíamos visto con ciertas situaciones allá. Cuando llegó Andrew McEachan también se pegaron. O sea, yo creo que como dirigente joven en Filadelfia, él tiene que bajar un poquito la revolución para permitir que el pelotero tenga ciertas facilidades que normalmente uno no quiere que tenga. Pero hay que ceder cosas. Porque de lo contrario, los resultados en un equipo que el ambiente no es tan bueno, que hay muchas diferencias realmente del poder, ahí podemos decir el ego, el mando. Pero, caramba, tú puedes ser el dirigente, pero si hay cuatro o cinco peloteros estelarios que están incómodos, las cosas no van a salir bien. No van a salir bien. Y creo que salir de allá le hizo mucho bien. Y regresar a una ciudad que donde a él lo vieron crecer como pelotero. Y le firmaron por el primer buen contrato, cerca de 24 millones, cuando se fracturó la rodilla. Antes de seguir, vamos con la información de Kelvin Gutiérrez al televidente. Y vamos a la pausa para regresar. ¿Qué te parece, Riquelme, hablar de la LNB? Yo tengo una boleta que la voy a regalar hoy para que el público nos acompañe hoy a ver el partido. Vienen los cañeros. ¿Tú tienes alguna preocupación? ¿Tú tienes alguna? Porque yo siento gente que está... ¿Cuál es tu preocupación? ¿Eh? O nosotros estamos a dos juegos de la clasificación y queda uno. Que ya no podemos alcanzar. Estamos en empate con los metros. Estamos dentro. Está bien que no debimos perder dos juegos. Ustedes creen que tenemos a los totamundos de Harlem, ¿eh? También. Y al equipo de Chicago del 96 y a los Golden State. No es ese el equipo. Se llama Indios de San Francisco. Seres humanos, muy buenos jugadores que tienen que comenzar a hacer química entre ellos. Tienen que comenzar a jugar entre ellos y sacar mejor resultado. Lo bueno, que ya vemos cuál es el fallo. No estamos cerrando bien los partidos. Tenemos sin duda a un dirigente que tiene la capacidad de resolver eso, de analizarlo, de trabajarlo como sus jugadores y la calidad de los jugadores también. Claro. ¿Eh? ¿O no es así? Claro que sí. Y a partir de hoy uno ya puede tenerlo por seguro que la cosa va a cambiar. Ah, que nos están presionando y el cuerpo técnico no encuentra cómo romper la presión. Y yo le pregunto. David no es que está presionando. ¿Quién tiene la pelota en la mano? ¿Es David que la tiene o es el armador? ¿A quién es que se la quitan la pelota? O David tiene un control remoto que le dice para dónde coger. Dale para acá, dale para acá. El tipo tiene que resolver su problema. Que no se la quiten. Y a mí no me enseñaron que el balonceto desde que me doblan tengo que pasarla. El hombre grande está en el medio de la presión. Porque tú no lo estás viendo. El hombre grande que está en el medio ahí. O sea, lo que David podía hacer con una tabla. Porque es una tabla que ni siquiera es eléctrica. No tiene pila. Lo que él usa no tiene pila. Es una tabla y un marcador. Y le dicen, tú vas aquí. Tú vas aquí. Y aquí vas tú y pásala para acá. Y si tú no lo haces, ¿qué puede hacer David? Seguir hablando con ellos para que lo hagan. Eso es lo único que se puede hacer. Insistir con ellos para que hagan las cosas que ellos entienden. Porque el rol de los jugadores es jugar. Y el rol del cuerpo técnico es dirigir. Pero si en el juego cuatro ustedes están comenzando a decir eso. No, yo no veo ninguna preocupación para hacer eso. Y yo te pregunto. ¿Y a quién me vamos a buscar? A Phil Jackson. Pues mejor que David en la República Dominicana. Hay muy pocos. O sea, si es que hay. Hay muy pocos en la República Dominicana. Tenemos que ir a China, aprovechar el Mundial, que eliminen a uno y traerlo. No veo forma, señores. Tener un dirigente local con la característica, la capacidad. Todo lo que tiene David es una garantía que tiene el equipo. Una garantía porque además de ser el dirigente, es doliente porque fue, recuerden, el primer capitán que tuvo la franquicia de los indios. El primer capitán. Es un tipo que se puso la chaqueta de los indios. Que jugó ahí. Que conoce todo el que pica una pelota. Y que a su corta edad. Fue el dirigente campeón también, Julio, en el 2013. Su corta edad. Él tiene el respeto de jugadores. Que muchos dirigentes adultos no lo tienen. Y él lo tiene. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Todo mi apoyo para Néstor David. Y oye, a mí no me hable de eso. Que me viene a hablar. No, mejor no me llame que me vaya a hablar de eso. Que mejor no me llame que me vaya a hablar de eso. Vamos a la pausa. La suerte. En el grupo Gabin Fernández estamos trabajando para poner a tu disposición Don Manuel Deluxe. Exaco Javier. Salida Santo Domingo. Grupo Gabin Fernández. Gestiones inmobiliarias y de negocios. Inspirados en ti. DEM Master Pollo. El mejor pollo al carbón del país. Pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco y especialistas en parrilladas. Ahora con asadero, liquor store y el mejor karaoke de la ciudad. Amplio parqueo y una segura y moderna área infantil. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Atención personalizada y la presencia de sus propietarios. DEM Master Pollo. En Huiza, carretera San Francisco, Nagua. Servicio a domicilio 809-725-5720. Y en la avenida Presidente Antonio Guzmán. Número 10. Teléfono 809-725-1652. DEM Master Pollo. El mejor pollo, no mate el pollo. Somos Yoma Supercentro. Supermercado y tiendas por departamentos. Donde te ofrecemos diversidad de servicios. Productos de la más alta calidad. Vegetales y frutas. Salidas de las tierras férdiles de nuestros campos. Nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior. Y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Yoma Supercentro es todo un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal. El cual te garantiza atenciones personalizadas y un trato familiar. Porque junto a ti, hacemos del Yoma Supercentro una gran familia. Yoma Supercentro. Generación tras generación, tu mejor decisión. Muy bien, estamos de regreso en Fiebre Deportiva. El número uno en deportes. Como prometimos, antes de ir a la pausa. Junio, tenemos que hablar de la LNB. Donde en el día de ayer se celebraron tres partidos. Los indios de San Francisco. Estuvimos por Santo Domingo Este. Visitando al equipo de Los Soles. Un partido que terminó 93 por 91. Con victoria para Los Soles. Un juego que dominamos prácticamente todo el transcurso del partido. Los primeros tres cuartos. Pero ya en el último cuarto final. Unos problemas de defensa que nos costaron el partido. 93 por 91. Victoria para Los Soles. Yo fui el primero que le dije ayer que no había manera de perder ese partido. Yo no la veía. Pero perdimos. Entonces, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos que hacer en adelante? Bueno, pues tenemos que salir a la cancha esta noche. Tomar a los cañeros que no están en buen momento y darle con todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es. Darle con todo. Sacar esa victoria y definitivamente con el segundo triunfo del conjunto ya estaremos en el cuarto lugar tranquilo. Son cuatro que clasifican. Entonces, vamos a jugar aquí. Es una gran ventaja. Miércoles, que estamos hoy a miércoles. Viernes vienen los reales de la Vega, ¿no? Los metros. Vienen los metros de Santiago. Y el domingo vienen los reales. O sea, vamos a tener tres partidos donde el fanático debe ser factor importante para el equipo de los signos. Apoyar al equipo estos tres días. Y yo, ¿por qué yo les digo los tres días? Porque hay boletas que cuestan 50 pesos. No son 500 todas. 500 son las negras, los sillones ejecutivos para el que lo puede pagar, ¿no? Yo siento que es una opción que el equipo le está ofreciendo de cerca de 75 unidades a personas que tienen la capacidad económica para hacerlo y que les gusta estar cómodos. Pero nosotros, los que no podemos dar esos 500 pesos, damos 50. Pagamos 50 pesitos para ir a ver a ese equipo que tiene los signos. Y punto. Y a bocear de arriba. Y a apoyar de arriba. Eso es mi punto de vista. Así es. Usted tiene otro. No, claro, es así. Puede ser que tenga otro. Yo se lo respeto. En el Mario Ortega Jr. el partido se ve nítido de todos lados. O sea, que no hay excusas. Hay que ir, hay que ir. Claro, así es. Destacar uno en el día de ayer, en la victoria de los soles, la actuación de Neemías Morillo. Qué viejo. Que fue quien llevó la voz cantante. Que estaba con los soles vía préstamo. Me parece que es verdad, por el equipo de los metros. Y en el día de ayer anotó 16 puntos, 4 rebotes. Y Tamares con 14 puntos anotados. Y Anthony Miles y Kelvin Peña, el pollito, aportaron 9 puntos cada uno. Y José Familia tuvo 7 y 9 rebotes. Por el equipo de los soles de Santo Domingo. Por el equipo entonces de los indios, el equipo que cayó derrotado, el más destacado fue Gerardo Suero, el capitán de la tribu que encestó 24 puntos. El refuerzo, Daquan Brooks con 12 puntos. Edward Santana y Paris Vaz, entonces agregaron 12 puntos. Y Kevin Maura, el armador pequeñito, agregó 11 puntos. Un partido muy difícil para Paris Vaz porque hablar de 12 puntos es hablar de una muy pobre producción ofensiva. Pero obviamente todos los días no vamos a tener en este nivel a jugar. Sobre todo cuando los indios tienen un equipo como el que tenemos. Un equipo bastante ofensivo. Gerardo y Paris, la gente dice, bueno, de todo tipo. Pero eso no es así. Eso hay que lograr hacer química y se está logrando poco a poco. Bueno, ayer se perdió el partido. Lo más difícil es el resultado. Pero nos quedan muchísimas cosas para aprender de ese partido. Y punto. Esta mañana, no te voy a decir que la práctica... Fue una conversación de prácticamente una hora y pico. La conversación de esta mañana fue más de una hora. Conversando David con los muchachos, mostrando un video, haciendo cosas. Porque esto es un asunto de tiro libre. Esto es un asunto de aglutinarse. Hacer química. No es físico el problema. El problema no es que está llegando cansado al último cuarto. No. No nos están saliendo bien las cosas. Hay que hacer los cambios necesarios de todas partes. Eso sí. Pero dentro del equipo. Que tú como jugador, al balón le des un poquito más de amor en ese último cuarto. Que para pasar la bola de esquina a esquina, que eso se enseña de chiquito, no se puede hacer. ¿Cómo controla el cuerpo técnico un tipo que pasa la bola de la línea de este lado a la línea de este de aquel lado? Eso no lo puede. Porque ni modo, no tiene forma nada más que decirle, no, no va a ganar porque vamos a perder la pelota otra vez. O entre tres. Así es. Son cosas que pueden pasar, pero deben pasar poco por el nivel de jugadores que uno tiene. Pero al final del camino, bueno. Esta noche a las ocho, esperamos contar con la presencia. Vamos a recibir cinco llamadas nada más porque tenemos unos invitados de grandes ligas aquí. Queremos aprovechar unos pequeños minutos que nos quedan nada más con ellos, obviamente. Tenemos una llamada, solamente su nombre. Buenas tardes. A los buenas. Su nombre. Buenas tardes. Saludos. Le escuchamos. Jorge, tengo inconvenientes con el teléfono. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. Dame tu nombre, por favor, Carlos. Tómalo. 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 Sí. Saludo para los dos. José Luis Minaya. José Luis Minaya, dice el televidente. Muchas gracias por llamar. Rápidamente repetimos. Tenemos unos invitados de grandes ligas y quisieramos compartir con ellos más tiempo. La idea era esa, tenerle aquí muchos minutos. Pero vamos a conversar unos minutos con ellos ahora. Buenas tardes. Saludos. Tiene que decirle que hablen de una vez. Aló, buenas. A la orden, buenas. Aló. Aló. Escuchamos. Deme su nombre, por favor. Estamos teniendo inconveniente. Lisbeth Paulino. Lisbeth Paulino. Muchas gracias, Lisbeth, por tu llamada. Sí, una dama fanática del programa. Para que vengas a recoger dos taquillas y vayas esta noche a ver el partido. Buenas noches. Buenas tardes. En la noche del partido, hoy es la tarde. Buenas tardes, líder. Líder, dígame. Donnie Suárez de Villarriba. ¿Cómo? Donnie Suárez de Villarriba. Donnie Vargas. ¿Usted viene para acá esta noche? Donnie Suárez. 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 ¿Que si vienes esta noche? Sí, sí. Te esperamos. Venga a ver el partido. Así que anótamelo, por favor. Desde Villarriba. La tierra de Helio Enaiz Rojas. Campeón del mundo. En Japón se le dio con todo a un japonés ahí que no. Ya tú sabes, en ese momento. Buenas tardes. Dos llamadas más y vamos a recibir nuestros invitados. Buenas. Aló, buenas. La próxima, entonces, saludos. Buenas tardes. Aló. A su orden, su nombre, por favor. Francisco Javier. Francisco Javier, dice él. Javier. Francisco Javier. Gracias por tu llamada. Te espero en el lobby de Telenor. Puedes mandar o venir a recoger tus taquillas. Una más para finalizar por hoy nuestro segmento de baloncesto y darle la bienvenida a dos representantes de nuestro pueblo que con la República Dominicana han tenido tremenda participación a nivel internacional. Muy buenas tardes. Aló. Aló. De barbaridad. Se fue eso. Bueno, terminamos entonces. Rápidamente un corte muy breve para darle la bienvenida a nuestros invitados. Buenas tardes. Su nombre, que estamos teniendo problemas a las mediadoras que estamos hablando. Aló. Melvin Payano. ¿Eh? Melvin Payano. Ahí está. Muchísimas gracias por su llamada. Venga a recogerla de inmediato. Por favor. Vamos a la pausa, señor director. Tenemos que ver. El verdor. El sabor. La belleza. La guaranita guaranera. Yo me quedo aquí en mi tierra. Guaranaguaranita guaranera. Así es Supermercado Almanzar. Tan nuestro como las guaranas. Que no lo sabías, abre sus puertas en DM Master Pollo Asadero Mamá Aura a pura leña. En Asadero Mamá Aura puedes encontrar los mejores filetes de res, cerdo, churrasco, tibón importado y todo tipo de asado. En DM Master Pollo Asadero Mamá Aura a pura leña. Carretera San Francisco de Magorís, salida en Agua, en Guisa, con el teléfono 809-725-5720. Y Avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, con el teléfono 809-725-1652. DM Master Pollo y Asadero Mamá Aura a pura leña. Radioeléctricos, materiales eléctricos en general. En Radioeléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación, decoración, intercomunicación, lámparas decorativas, materiales eléctricos residenciales e industriales. Radioeléctricos, materiales eléctricos, radioeléctricos iluminado. En Radioeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo. Radioeléctricos, iluminando y decorando tus ideas. Con las atenciones personalizadas de Hanlet Bulerio, gerente. Radioeléctricos, calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, San Francisco de Magorís. Con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468. Radioeléctricos. ¡Vuelve mega ahorro con ADAPT! Por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros, participas para ganar tres premios de 100 mil pesos y un gran premio de 200 mil pesos. Gana ahorrando con Asociación Duarte. Es fácil y rápido. Consulta las bases en adapt.com.do. Promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2019. Ciertas restricciones aplican. Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Estamos de vuelta y con el poco tiempo que tenemos, obviamente, aprovecharlo al máximo, aunque hacemos el compromiso desde antes de iniciar esta participación de dos representantes de San Francisco a nivel internacional. El compromiso es que vamos a tener con ellos una especie de reportaje más amplio, donde podamos conocer un poco más de la vida, de la parte deportiva, incluso a la parte humana de estos dos seres humanos. Vamos a conocer, primeramente, darte de a ti las buenas tardes como dama. Gracias. Y a uno que lo quieren muchísimo aquí. Yo creo que de los atletas que menos se menciona, por ser una disciplina de poco apoyo, de poco todo, porque judo, lucha, boxeo, a esos deportes que son medallistas, se les da muy poca atención, como no se les debería hacer. Pero al baloncesto, al béisbol, al bolígrafo, a eso nosotros nos ponemos locos. Vamos a decirle tu nombre, vamos a decirle dónde compites, y vamos a decirle de dónde tú vienes, para que sea de ejemplo y de superación para cada niño que te está mirando. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Esmelin Rosa García. Soy de aquí, de San Francisco de Macorí. Me crié en la calle Castillo. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, exactamente. Pero ahora mismo mi mamá reside en Los Grullones, la segunda etapa. Compito en la categoría menos de 57 kilogramos. Y te ha ido muy bien, por lo que te veo que tienes en el pecho. Vamos a ver entonces con la señora Madison, que ya lo conoce muchísima gente también. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme al programa. Mi nombre es Madison de Lorbe, y compito en la categoría menos de 81 kilogramos. Vivo ahí en la Levitón Castillo. ¿Vives ahí mismo? Sí, sí, ahí mismo vivo en la Levitón Castillo. Tú tienes una, tú eres muy querido, porque la gente te quiere, te lo expresa, a pesar de que practicas un deporte, que repito, y no lo estoy diciendo de manera sarcástica, lo estoy diciendo realmente, no apoyamos ni el judo, ni la lucha, ni nada. Eso es un día. De tal forma que un día me llama un televidente y me dice, bueno, pero tú no hablas de lo judoka, ni de la lucha olímpica, de nada de eso. Si hablamos menos, porque a uno también se le va pegando esa mala costumbre, que nada más es hablar de pelota y de baloncesto, y hay que quitarse esa mala costumbre. Tenemos que darle el apoyo, por eso hago un compromiso con ustedes. ¿Por qué practicar este deporte? ¿Por qué? Bueno, este deporte lo empecé yo a los ocho años, por parte del hermano mío que me llevó a entrenar, y de ahí lo seguí, lo seguí, hasta que poco a poco fui sacándole frutos. Aunque muchos no, como dices tú, no reconocen mucho el judo, pero ya mucha gente sabe en lo que yo hago y en lo que yo me he destacado muchas veces, y he dado muchas medallas. Esa que tú tienes ahí, por ejemplo, que es la más reciente, Lima 2019, ¿eso fue ahorita? Sí, sí, así no quedamos, no pudimos quedarnos con la de oro, pero nos quedamos con la de plata, y combate tras combate hicimos lo mejor para poder llegar hasta ahí. Estamos hablando de unos juegos panamericanos, son los juegos más importantes de un continente, no estamos hablando de cualquier cosa, por eso te reconocemos. Y qué lástima, vuelvo y lo digo, qué lástima que nosotros todos no le damos esa gran importancia que realmente reviste, lo que tú representas. Para San Francisco de Macorís, donde mucha gente nada más habla de la piedra, de las cosas malas que hacemos. Señor, aquí tenemos un representante genuino, ganador de medallas de plata en los últimos panamericanos que se realizaron en Perú. Y el caso tuyo como dama, ¿es un poquito más difícil la decisión? Sí, entiendo que sí, porque es un, o sea, la mujer en sí, con estar en el deporte, que el cuerpo se le vaya poniendo musculoso y esa cosa, lo entienden que es difícil, que van a decir que tú te pareces un varón y esa cosa, pero para mí es algo normal. Tu mamá, tu madre, tu familia, ¿qué dice de todo esto? Porque siempre eres la niña de ellos, a pesar de que seas una campeona. Exacto, mami ahora mismo lo que me dice es que me sigue dando el apoyo porque ella entiende que es lo que me gusta y ha visto que me ha llevado por buen camino. Y nada, sufre porque estoy lejos, pero siempre dándome el apoyo. ¿Ustedes se levantan a qué hora? ¿Cuál es la vida normal de ustedes? O sea, la rutina. Yo, Jorge, puedo decir que se despierta a las 7 porque viene a Telenor, el caso mío un poco más tarde, pero ustedes, un atleta ya que tiene compromisos de ese nivel, que tiene que irse a entrenar mañana, que van fuera del país, que van a Europa, que van a todas las partes, ¿cómo es la vida de ustedes normal? Nosotros entrenamos en Valencia, España, residimos allá en el centro de alto rendimiento. ¿Y qué tiempo se pasan allá, por ejemplo? Tres, cuatro, cinco meses, seis. ¡Guau! La familia y todo eso. Sí. Económicamente, ¿cómo es esta carrera, cómo es este deporte para ustedes? Porque un pelotero firme por millones de dólares, el baloncetista que no llega a ese nivel, pero está en el país, gana bien, muy buen dinero. Ustedes pasarse cinco meses fuera de su tierra, económicamente, ¿cómo es eso? Difícil, pero por lo menos tenemos el apoyo del programa Creso, creando sueños olímpicos. Ahí también está Samir Rizé, ¿sabes? La familia Rizé está apoyando eso también. Sí, y del Ministerio de Deporte, que recibimos una mensualidad. Y también la Armada Dominicana, que somos miembros de la Armada también, por lo menos. O sea, es una oficial. Sí. Oficial no, pero sí, ahí voy subiendo ranguito ahí poco a poco. Cada vez que van ganando peleas, ¿cómo es el tema? ¿La raya se la van dando cada vez que van adquiriendo experiencia o cuando van siendo mejores en su deporte? Cuando vamos siendo mejores y obteniendo resultados. ¿Tú cómo haces con tu familia? Por ejemplo, ¿tú tienes novia, tú tienes esposa, tú tienes hijos? Sí, tengo una novia, pero... Hace que esté el micrófono, porque está como... ¿Ella entiende todo esto? Sí, ella entiende todo esto, porque el que me conoció en esto, tiene que aguantarme con esto, porque esto es lo que yo hago. ¿Y esa es tu vida? Claro que sí. ¿Y tus amistades? Porque tú eres un ser humano, un joven normal. ¿Cuántos años tú tienes? Yo, 23 años. 23 años, y ya te tienes que cohibir a irte cinco meses, a entrenar fuera de tu país, no tienes amigos, tienes que siempre... ¿Cómo tú te haces con eso? ¿Cómo estás? Bueno, normalmente, yo tengo mis amigos, tengo toda mi gente, siempre hablo con ellos por WhatsApp. Te quiere mucho, ¿eh? Cuando yo vengo aquí, paran preguntándome, ¿dónde tú estás? Vamos a hacer una fiestecita, vamos a celebrar la medalla tuya, el triunfo tuyo y todo eso, que siempre paran pendiente de uno. Y ese WhatsApp, que me imagino que no para. Así mismo es. Eso es importante. En el caso de la dama, este es un deporte, ¿cuántas mujeres en San Francisco de Macorís, ya que ustedes tienen el dato, practican este deporte a nivel tuyo? O sea, no que sea la campeona de uno para americano, pero que van en esa proyección que podemos tener en el futuro, no muy lejano. Bueno, ¿cuántas damas más pueden representar a San Francisco de Macorís y dónde entrenan? Porque realmente es que esa es la gran pregunta, dónde y cómo entrenan. Ahora mismo, del club que nosotros salimos y empezamos el judo, hay pocas chicas. Pocas mujeres, no pocas damas. Sí, hay pocas, sí. Entonces, me imagino que ahora mismo hay como unas tres o cuatro que compiten a nivel nacional, pero entiendo que el deporte ha caído por no recibir el apoyo que necesita. Claro, no hay dinero, no hay billete. Todos los cuartos se están yendo para la pelota y para el vaquebol, ¿eh? Es verdad. Ustedes necesitan, reclámenlo, que con esa medalla que ustedes tienen en el pecho es la mejor oportunidad que ustedes tienen de levantar su voz de manera correcta y que se le escuche. El Ministerio de Deporte, a nivel local, las autoridades locales, estamos hablando de dos campeones de judo, dos figuras que nos representan a nivel internacional, que se tienen que ir a España pronto a entrenar y no tienen el apoyo como disciplina y ni siquiera están hablando de ellos. Estamos hablando de los que vienen detrás de ellos, que para poder llegar va a ser un problema enorme. No van a tener la misma suerte que ellos han tenido la consistencia si no tienen ni siquiera un buen desayuno. Y así me están hablando a mí de progreso. Y yo me quedo callado porque siempre tengo que estar haciendo llamadas, yo calladito porque no quiero verme mal. Pero ustedes tienen en este momento la posibilidad de levantar su voz para que sus compañeros, los que le van a ustedes a acompañar más adelante, reciban un mejor trato. Porque ya ustedes se han ganado con esas medallas el espacio que realmente merecen. ¿Cómo tú te haces con tu novio? Porque ya él dijo con la de él. Así mismo. ¿Él lo entiende? Claro, tiene que entenderlo. Además que... Él se porta bien, ¿verdad? Sí. ¿Tiene? Está supuesto. Está supuesto. Sí, sí. A ustedes le han dicho que ustedes tienen armas que solamente deben utilizarlas si es obligatorio, en defensa propia. Ser yudoka es andar al majo. Sí, pero uno no lo utiliza. O sea, por la disciplina que te da el mismo deporte, uno no va a hacerle un daño a una persona. Pero si hay que defenderse, vida o muerte, pues... Despides de los televidentes y luego lo hace... Muchas gracias por la sintonía y esperamos seguir trayéndole más alegría. Yo también espero eso. La mejor de la suerte para ti. Gracias. Adison, que seas tú. Muchas gracias también por lo mismo que les dejo Ana. Y esperemos que pasemos otro día para durar un rato más hablando y explicándole todo. Y como dice Ana, seguí trayendo más resultados para acá, para San Francisco de Macorís. En Santa Ana se practicaba judo hace mucho y por fiebre nos imponíamos. A mí me fue muy mal en eso. Porque además del estrellón, suena muchísimo esa vaina. Y todo el mundo se enteró que me habían dado un estrellón. Entonces yo no quise volver. Yo era un niño, me dio vergüenza. Posiblemente ahora hubiese vuelto y había que darme la revancha. Porque ahora es más difícil. El que me da a mí ahora tiene que darme dos veces o hasta tres. Vamos a despedirnos hasta mañana. Prometido para el televidente que ahora conversaremos con ellos. Vamos a conocer su historia. Y cómo han logrado llegar a ser los medallistas de plata de unos Juegos Panamericanos. Dios les bendiga muchísimo.